Hola, mi nombre es María José Contreras, soy del Colegio Tilata y estoy en Quinto B y hoy les voy a presentar mi proyecto de exhibición, protocolo de llegada a casa. Bueno, mi problema es que junto a mi familia vivimos en una montaña, en la zona rural de La Calera. Por esta razón, nuestra casa no tiene nomenclatura y no existe servicio a domicilio. En estos tiempos de COVID surge la necesidad de salir más, abastecernos, exponernos a cualquier contaminación en tiempos de cuarentena. Esta es una foto de donde yo vivo. Conceptos claves y relacionados. El COVID-19, protección en casa en tiempos de COVID, protección a mascotas, sustancias desinfectantes contra el SARS-CoV-2. Nos surge la necesidad de proteger a mi familia al regreso a casa en este momento de pandemia. Necesito indagar acerca de la enfermedad. Indagar cómo podemos asegurar nuestra salud al regreso a casa específicamente en los procesos de desinfección y limpieza. Indagar acerca de los productos que se pueden utilizar. Estas son mis fuentes o referencias. Bueno, lista de productos contra el SARS-CoV-2. Amonio cuaternario, ácido hipocloroso, peroxido hidrógeno, hipoclorito de sodio, ácido cítrico, ácido láctico, ácido glicólico, dióxido de cloro, alcohol etílico y alcohol isopropílico. Mis acciones fueron. Mi primera acción fue investigar acerca de la enfermedad y sus formas de transmisión. También averiguar acerca de los métodos de prevención. Averiguar acerca de las sustancias utilizadas. Elaborar un protocolo de limpieza para todas las cosas y mascotas que entran a la casa. Este nos va a ayudar a no salternos ningún paso. Luego capacitar a mi familia en el tema del uso del protocolo y ejecutar las acciones de prevención de limpieza. Bueno, aquí es una foto de la capacitación de mi familia al protocolo. Aquí son cuando baño a mi mascota, cuando le desinfecto las patitas y el hocico. Y este fue el protocolo inicial, pero luego creamos estos otros protocolos. Entonces, este protocolo, primero es dejar las cosas afuera, quitarse los zapatos, luego el lavado de las manos y ducharse con agua y jabón. La desinfección con alcohol o amonio cuaternario a las llaves, billeteras, zapatos y las cosas que vengan del exterior. Y por último, la desinfección del vehículo con amonio cuaternario. Y tenemos otro protocolo para las mascotas. Entonces, luego de salir a pasear, tenemos que dejar las cosas afuera y limpiar el hocico y las patas. Luego de esto, nuestro perro estará listo para jugar dentro de la casa. Y el baño general se da entre cuatro y seis semanas. Análisis de resultados y conclusiones. Luego de investigar acerca de la enfermedad del coronavirus, encontré que hay un gran riesgo para las amiglias cadáveres que se llega a casa. Nuestra ropa, calzado, piel, bolsos, llaves, celulares, billeteras y en fin, todo artículo que venga del exterior puede estar contaminado de la enfermedad. COVID-19, esta es causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y se propaga entre personas. Me llama mucho la atención nuestras mascotas, ya que están expuestas a caminar en un ambiente contaminado sin protección en sus paticas o pelaje. Y aunque ellas no transmiten la enfermedad, pueden ser un medio para propagarlo. La OMS explica que hasta ahora no hay pruebas de que los animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano. Esta enfermedad se propaga entre personas. La principal vía de contagio es a través de las gotículas producidas en una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Pero existe la posibilidad de que algunos animales se infecten a través del contacto cercano con humanos infectados. Por esto es la importancia de crear, seguir y ejecutar un protocolo con el fin de disminuir los riesgos del contagio al hogar. Con estas acciones podemos ayudar a salvar nuestras vidas y la de nuestras familias. Y por último, bueno, yo siento que he sido indagadora porque siento que he tenido que indagar por mis propios medios. Y eso hace que me esfuerce más. Me interesa aprender cosas nuevas para saber cómo aportar y además estoy aprendiendo a disfrutarlo. Y buenos comunicadores, porque tengo que expresar mis ideas claras para que entiendan mi punto de vista. Tanto en mi vida personal como en los temas de exhibición y otras materias. Gracias.